Hoy he visto a las paredes de mi casa estrecharse para que ya no suspire Me ha llamado la atención que me mirasen tanto Y yo tratando de respirar aunque me empiezo a marear de tanto esfuerzo Cada vez que trago sangre pues la barba se ha llenado de plaquetas inservibles Hoy trago saliva porque no me queda sangre y me he acostado con el hambre de un lobezno que quiere nutrirse Pero lo triste no es la sangre, es lo que nos supone sangrar para terminar de deprimirse Y lo mejor es ese pecho deshecho, el latido virgen por el techo que se queda al acecho de un alma libre Conozco a la luna desde niño, ella pone buena cara para salir en los libros Pero la otra parte resultaba un logaritmo que el gobierno nos oculta para que nos creamos algo dignos Y aún así si te la bajo quedo de machista y si quiero bajarte la luna no soy detallista Si no termino mi libro no soy artista y si me pego un disparo, un cobarde, un escapista No sé, cada ser es lo que crees saber, si todos parecemos doctores en esta vida Te doy mil consejos pero sigue con tu vida porque tu vida es más tuya para todo parecer Sin merecer que tu pilar se base en algo desconocido Lo que importa es que construyas sin motivo, la felicidad la puedes ver en singular Pero parece costoso tener a grandes amigos y el vencido no puede ser querido porque lo ha perdido ¿Quién te pone al mando de ese puto llanto reprimido? Estás jodido como tantos santos extinguidos por un manto de ese espanto que tanto ha dolido Quiero a mis hermanos encima de todo, bendita infancia en la montaña aprendiendo de todo Cada día mi abuelo en la cocina con la radio mientras yo por el jardín estaba jugando con globos Pero Tara se acercaba como fiel canguro, una amiga fiel que me lamía cuando estaba solo Persiguiendo mariposas estaba calmado, arrancando margaritas cantando sin modo La felicidad no se basaba en el talento sino en seguir aprendiendo del tiempo que deja mella Ahora soy adulto y aunque soy de Barcelona desde niño siempre he detestado vivir cerca de la playa Lo siento todo pero no como disculpa, me afecta la vida al punto de sentir que duele Mientras la riqueza empobrece al que más quiere, yo contento de lo mío por todo el sudor que tiene ¿Y tú qué sabes? Prefieres soñar con exigencias pero el sueño más sincero llega desde la ignorancia ¿Y tú qué vales? Prefieres soñar con persistencia pero aprender a querer te sacará de tu arrogancia Hay personas en el mundo que son oro y lamentablemente son tratados de basura Ya que las personas de verdad que son basura presumen y asumen que son de oro A mí no me sirve la venganza aunque ahora me gobierne soy consciente de si me conviene torcer la balanza Todos escuderos armados hasta los dientes casi siempre somos fuertes hasta que tiran la lanza puta sangre ¡Gracias realized en esta citeas! Los cielos, los cielos, los cielos y las materias son ríne audibles ¡Gracias por hacer todas lasMAN. lacrrenoso amatherine